¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos. Pues bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de presentarles este Volkswagen Sedán 1999. Es la versión Comfort. Este auto ya es de inyección electrónica, por supuesto. Y trae algunos rasgos de personalización que a mi gusto me encantaron. Les voy a mostrar poco a poco. Es un coche que de por sí tenía muy buena base, pero si ustedes lo ven, así quedó mucho más lindo el auto. Trae los rines tipo gas burner en 15 pulgadas, con llantas 185-55, rin 15, lo cual le da mucho confort, se ve deportivo, un perfil deportivo, y no se ve el auto tan exagerado. Este coche me gustó porque está equipado con muy buen gusto, nada exagerado y sí le da un toque completamente diferente. Vean ustedes las calaveras, que son estas transparentes, que además le va en la parte de arriba en lugar del ámbar, y un poco en la parte de abajo de la reversa, que se ve ligeramente ahumado. Vean ustedes las líneas del coche bastante bien. Sus ruedas, que están en 15 pulgadas, con sus centros de Volkswagen. Vean las llantas, como les comentaba, no están exageradas. El coche se ve muy fino, en muy buen estado. Y sobre todo con estos faros auxiliares, que también trae, que son antiniebla, con su interruptor también, que trae en la parte del tablero. Vean los cuartos, también son los cuartos blancos. Los faros Gela, los principales. Vean ustedes qué bonito se ve este vehículo. En especial esta línea de Volkswagen, que ya fue de las últimas que iba a salir. Este coche, acuérdense que su producción hasta el 2013 es el último año de producción del Volkswagen Sedan en México. Pues me gusta que tiene todo muy rasurado, o sea que ya no vienen las molduras. Se ve un coche más actualizado, tratando de competir con sus otros rivales, como era el Chevy. Y pues bueno, le da un aspecto un poco más limpio al vehículo. Los espejos que venían de origen y manijas en color negro. Incluso el filo del estribo, si ustedes lo ven, también se ve en color negro, en lugar de venir en color aluminio. Trae, como le digo, los vidrios Tintex también, aquí están. Trae también la vestidura, en excelente estado, correcta para el año. Con la cabecera, como les he mencionado, la pequeña, no es cuadrada. Es un poquito más como punteguda en la parte de arriba. Vean ustedes sus vestiduras. Otra cosa digna de resaltar de este vehículo, es que trae sus cartones de puerta originales. Eso me gustó bastante. Y vean aquí esta personalización con el volante Nardi. De muy buen tamaño, que además lo hace mucho más maniobrable y más lindo. El interruptor que les comentaba. Aquí viene el interruptor de los faros de niebla. Aquí está. Vean ustedes el interruptor de los faros de niebla. El volante Nardi. Aquí viene y firmado. Y aquí el odómetro nos marca 34,607 kilómetros. Trae su auto estéreo Alpine de época, muy de época. Este coche, para ser 1999, su tablero en óptimas condiciones. Vean ustedes el otro cartón de puerta, el asiento. Su esterilla en impecables condiciones. Y además trae sus tapetes de accesorio original legítimo Volkswagen. Sus hules que trae ahí de los pedales. Aquí vamos a ver a la parte trasera. Vean ustedes. Ahí trae sus taloneras. Trae aquí también sus tapetes de accesorio. Con su esterilla, como les digo, excelente. Trae ahí la cubierta del freno de mano. Vulgarmente conocida como la rana. Ahí está su cinturón de seguridad. Y la tapa trasera. Muy bien, porque así no perforaron los bocinas. Ahí está para que vean también el cartón trasero. El otro cartón trasero. Bastante bien. No están perforados. Mucho menos el cielo. Veanlo ustedes. Está impecable. Y el correcto para este modelo. Junto con sus dos viseras. Está muy bonito este coche. La parte del motor. Ahorita para que ustedes lo revisen. Chequen. Vean ustedes que limpio se ve este motor. Pero mucho andar Lalo. Nos apoyó. Está perfecto el coche. Agarra su ritmo normal. Todo funcionando óptimamente. Demasiado. Nos vamos a ir a la parte del cofre. Para que ustedes lo observen. Vamos al cofre. Aquí Lalo ya nos apoyó a aperturarlo. Los faros auxiliares como les comentaba. Bastante bonitos. Que le queda muy bien. Muy limpio este coche. Su rueda de refacción. Su rueda de refacción. Que ahí la trae. Su tapete para cubrir la cajuela o cofre del Volkswagen Sedan. Ahorita la Lalo nos apoya a retirar la rueda de refacción. Para que vean que la tina está en óptimas condiciones. No ha tenido colisiones. Golpes. Ni mucho menos este auto. Vean ustedes. Muy limpio el auto. Su tanque de gasolina. Su medidor. Por supuesto. Todo funciona óptimamente. Los faros antiniebla también traen su relevador. Eso es algo que se agradece para evitar cortos. Y que todo esté en orden. El radio vean bien fijado. Bien instalado. Y su sistema eléctrico muy limpio. Su cofre es muy sano. Muy limpio. Nos vamos a asombrar a la parte de enfrente. Para que ustedes lo vean. Pues no está dañado. Ni mucho menos. Y este coche. Pues ya nada más nos resta manejarlo. Para que ustedes lo vean. Muy bien amigos. Ya nos vamos a la prueba de manejo. Con el buen Lalo. Con este sedan 99. Que la verdad. En mi opinión muy particular. Este auto está muy bien arreglado. Y con muy buen gusto. Lalo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo lo sientes? Vamos a la vuelta. De prueba en este vehículo. Volkswagen 1999. Y está fabuloso. Tiene unos detalles exquisitos. Exquisitos. La verdad. Como es el volante. Como son los mangos. Desfasados. Desfasados. Los cuartos y las calaveras. Me fascinaron. Sí. Le va muy bien con el color blanco. Y además que destellan en ámbar. O sea los focos. Exactamente. Eso para seguridad. Y le dan un toque muy bonito. El interruptor allá. Se alcanza a apreciar. De los faros de niebla. Que nos indica que están encendidos. Y pues bueno. Se presta el clima. El día de hoy un poco nublado. Ya casi nos toca la lluvia. Para este vehículo. Vean ustedes. El coche está en muy buena condición. Muy bien tratado. Muy silencioso. Sobre todo me gusta. Que a pesar de que trae los mangos desfasados. La altura está idónea. Y fabuloso. No rebota el carro. No rebota. No rosa. Y me encanta la combinación de los rines negros con el carro. Por fuera el carro es blanco y negro. Así es. Nada más. Como sus manijas y espejos que venían de fábrica. Eso está muy bien de este auto. Me gusta mucho. Viene arreglado con buen gusto. Creo que merece la pena el vehículo. Además es un coche que ya está armado. Ya está listo nada más para disfrutar. E irse a pasear en este coche. Pues haciendo lo que yo estoy haciendo ahorita. Disfrutándolo. Así es. Porque vamos. Ustedes sabrán. Yo no soy totalmente purista. Pero lo que trae este vehículo. Es lo exacto para mi gusto. Y creo que el gusto de varios. El manejo junto con el volante. Y bueno. Yo estoy más grande. Pues el volante me ayuda a manejarlo mucho mejor. Así es. Sí. Honestamente. Este coche está muy bien arreglado. Aquí vamos a pasar por un tope. No rosa nada. Eso también me gusta mucho. Que no hay que estar pasando los topes de lado. Tiene muy buena altura. Así es. No. Me atrevería a decirles que bajó muy poco. Bajó lo necesario para que se vea perfecto. Así es. Sin que llegue a ser incómodo. ¿No? Aquí ya vamos en el área más libre que tenemos. Aquí viene el sedán. ¿Qué tal la inyección electrónica? Responde perfecto. Y me encanta. Porque si es más rápido que un carro carburado. Así es. Es más exacta la inyección. Y lo hace más eficiente. Y los frenos de disco que trae este coche de fábrica. Pues le ayudan bastante. Es de lo más cómodo. Agradable. A gusto. Y seguro. Y seguro. Además también este coche. Les quiero comentar que le hicimos servicio de afinación. Frenos. Todo. Trae todo nuevo. Para que puedan ustedes disfrutarlo. Y gozarlo. Sin ningún problema. Entonces. Pues amigos. Ya saben. Este vehículo ya está disponible. Lo tenemos listo. Para que ya ustedes se lo lleven a pasear. Está el corriente de todos sus documentos. Pagos de tenencias. Factura original. Verificación al corriente. La 1. Que eso pues ayuda a que circule. Aquí en lo que es la metrópoli. O megalópolis. Perdón. Un fin de semana sí y uno no. En sábado. Obviamente. En sábado. El domingo es libre. Se circula. Y sin ningún inconveniente. Otra cosa es que. Pues bueno. Nos molestamos nosotros. En que tengan su atlas de carretera. Su manual de propietario del sedán. Y su hoja de servicio. Para que sea más completo este coche. Son buenas réplicas que le sacamos. Para que el vehículo esté a gusto. Ya saben amigos. Nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Autoconcepto. En este canal e Instagram. Estamos como Autoconcepto. Youset Cars. Y también estamos en los teléfonos. Oficina 55 15 43 56 13. Móviles con Whatsapp y Telegram 56 11 25 8182. Y tenemos también el 55 25 88 33 30. Con mucho gusto le respondemos. Más bien cualquier duda o comentario que tengan. Respecto de este o cualquier otro vehículo que sea de su interés. Los esperamos. Que tengan buena tarde. Y listos para llevarse este coche a disfrutar. Que está arreglado. Con muy buen gusto. Exquisitamente. Así es. Como debe de ser. Ni más ni menos. Lo que debe de tener un sedán. Bien arreglado. Sin exagerar. Sin exagerar.